Muy buenas tardes Daniela, es así, estamos en la Feria del Libro con esta polémica respecto a la presencia de Javier Milei o no. Lo que es un hecho es que es la primera vez en la historia que el Gobierno Nacional no tiene un stand propio a través de la Secretaría o Ministerio de Cultura en la Feria del Libro. Por eso acá se ha dado un hecho bastante particular que en la Feria del Libro que han armado una serie de editoriales independientes, lo que dieron de llamar el Ministerio del Libro. Y en este momento hay un vocero, hay un ministro también que va a dar, en este caso va a ser el vocero Maduel Adormi, le dicen en este caso. Hay un gran número de personas que están mirando y esperando este momento. Si les parece, escuchamos unos instantes, es Adormi o Adormir, no me quedó muy claro. Bueno, comentarles algunas modificaciones que se harán a la Ley del Contrato de Trabajo y Ley de Sociedades Comerciales. Se establece que tanto empleadores y empresas deberán contar con bibliotecas y espacios de lectura en sus oficinas y establecimientos. Además de la hora de almuerzo, se incluirá la hora de lectura en el horario laboral vigente para cada trabajador. Así el trabajador podrá elegir entretomarse esta hora dentro del horario laboral y junto con sus colegas, debatir libros que preferentemente... Si les parece, chicos, voy a intentar consultarle algo a Adormi, a ver en el caso que quiera. Sí, sí, a ver, usted responde preguntas porque... Sí, claro, claro. Ah, bueno, bueno. Entonces le quería consultar por esta creación de este ministerio. ¿Qué es lo que representa, no? Porque el gobierno nacional no está acá. Eh... Representa... Usted tiene sueño, tiene sueño. Dormí muy poquito. La exposición del presidente no duró tanto. Representa la libertad que los libros estaban pidiendo después de décadas de populismo y de politiquería barata. Qué bárbaro. ¿El presidente al final va a venir a la feria? No va a venir. Sabemos que había una polémica. Estamos muy interesados en el tema. Bueno, a ver, como le dije a tu colega, futurología nosotros no hacemos. Que venga o no venga, eso ya corre por cuenta de él, señor presidente. Bueno, no estaría respondiendo muchas preguntas. Entonces, ¿podríamos visitar ahora un poquito el stand a ver de qué se trata? ¿Hay ministro o tal? La ministra estaría llegando a las 20, 30 horas. De vuelta, insisto, futurología no hacemos. Después, esto no sucede. No me hagan responsable a mí porque siempre dicen muchas cosas que a dormir hace esto, que se queda dormido, que el perro que vino, que no lo ve nadie. Una pregunta. Perdón, vos... Apareció otro periodista. Sí, es otro periodista. Yo era el ministro hace un rato, ahora, por falta de laburo, me puse de periodista. Tengo que preguntarle si el Ministerio del Libro va a estar solamente en este stand o va a recorrer varios stands como para también ayudar a esta baja de ventas notable que hay en la Feria del Libro. Eso, ya no me compete. No responde una. No voy a responder eso. Es buena tu pregunta. Se lo admito, pero la verdad, como dije recién, no dormí mucho en el auto ni durante la exposición. Perdón, perdón, le quiero hacer... Perdón, perdón, perdón. Sí, 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 sí. Tengo dos preguntas. Ok, 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 porque quería preguntar por esto. ¿Cómo va el gobierno el tema de la gran marcha universitaria con lo importante que son las universidades y su relación con el libro? Y vemos esta feria llena, colmada de gente, pero con bolsillos medio flacos, ¿no? Bueno, eso es una pregunta... Es universitaria tu consulta, así que es una consulta para el Ministerio de Educación o Secretaría, tengo entendido que ahora se ha vuelto una Secretaría, así que es como entendés, eso no es a lo que yo te tenga que responder. Está muy bien. No, el tema este de la bandera de Ecuador con los plátanos, a ver qué tiene que ver. ¿Plátano hay? Claro. Así, por eso mismo. Sí, sí. Bueno, bueno. Ahí terminó la conferencia, la están terminando. Hay un grupo de gente que están aplaudiendo. Y sí, fue lo mejorcito que hay en la tarde de hoy. Recordemos que es un grupo de editores independientes que han decidido ocupar el lugar que el Gobierno Nacional no ocupaba acá en la feria.